Algunas horas atrás, muchos en los comentarios ya me habían dicho que querían que visitara El Tianguis de Apatlaco, el día de hoy decidimos aventurarnos en este tianguis ya que es demasiado grande La aventura nos espera, empieza en la viga y termina en Metro Apatlaco, imagínense que grande es Si no conoces el canal, aquí tratamos de conseguir consolas al menor precio posible Y ahorita que estamos chachareando, vamos a buscar chacharas en general de tecnología Lo que más nos llame la atención, entre gadgets, accesorios, todo, absolutamente todo Nos hemos encontrado cosas bastante buenas, consolas actuales de última generación Si quieres saber como nos fue el día de hoy, quédate conmigo que enseguida comenzamos ¿Qué onda, mens? Antes de continuar con el video, los dejo con un pequeño sponsor Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager Emocionantes retos te esperan en las ligas online Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción Y obtén un bonus de 200 puntos de energía FootballTeamGame.com Solo faltas tú Vamos de camino al tianguis a Patlaco Ahorita voy a encontrar ese güey y nos vamos a ir Nos dijeron que el mero buen día del tianguis a Patlaco Es el domingo Quizás si no encontramos nada chido terminemos yendo el domingo Completando este video Pero, pues ahorita que es día martes Vamos a ir en busca de consolas, discos duros y a ver que sale Espero que esté bueno hoy El día de hoy nos seguimos nuestros propios consejos Por lo que aplicamos la vieja confiable Lo que hicimos fue ir a un Oxxo Comprar un agua y tal Y pagar con un billete de 500 Así nos dieron demasiado cambio Y bueno cracks, acabamos de pedir un Didi Aquí para que nos llevas al tianguis a Patlaco Porque la neta no sabemos llegar La neta si está medio complicadón Y no sabemos ni que pedo Imagínense van con sus sanjudas atrás El sanjudas de la bicicleta Nosotros somos más de tomar transporte público De agarrar el metro De agarrar tal Pero, pues bueno No teníamos a ciencia cierta El conocimiento de donde está el tianguis Así que solo le dimos en el Google Maps Y pedimos el Didi Además de que el Didi nos sorprendió Ya que tiene la cubierta de acrílico Y todo eso bastante oficial Ni los Uber lo tienen así Y no es una mención pagada Vale, sí, gracias Que tengas buen día Es que me puse a pensarme De que por ejemplo nosotros La mayoría de gente en el La tiendis de las torres Te recomienda igual Sábados y domingos Y el martes igual está bien chido Entonces tal vez puede salir algo chido hoy Esta conversación que escuchaban entre nosotros Es porque cuando preguntamos acerca del tianguis apatlaco Nos decían que entre semana No se ponían tanto como el domingo Pero el domingo nos llamamos la sorpresa De que es más comida Más ropa, zapatos, tal cual Y las chacharas se ponen más entre semana Y los sábados Es decir, de lunes a sábado Van a encontrar chacharas Y domingo Solo ropa Y pues cosas normales ¿Cuánto? ¿El videojuego solo tiene este? ¿Y el que crece cerca? ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuánto? ¡Ay, cabrón! También traigo controles de Xbox One Los Xbox One ¿en cuánto los tiene? 1700 se viene a darme como a SADOR Luego te va a dar un instante Ok ¿No me aceptas 50 por este? Esta señora en especial Sabía lo que vendía O sea, si sabía perfectamente El costo del cable y tal Siento que con la fuente del Xbox 360 Exageró demasiado 550 pesos es muy caro Pero con lo demás Me llevé un cable tipo C Me llevé aparte El del Playstation 1 Y aparte nos llevamos botones De electrónica que ahí tenía Y todos estaban a un muy buen precio Así que si algún día La llegan a ver ahí en el Tian Y escómprenle Que pueden encontrar la chida Acabamos de encontrar la chida Se podría decir que lo mejor que hemos encontrado aquí El God of War De Playstation 3 En 60 pesos Que son como 3 dólares Sí, güey Más o menos Es que yo me emocioné, güey Porque esto yo no lo jugué Y lo vi y dije a la perga Y mira, güey Está en muy buen estado Está intacto la neta Yo digo que sí sirve, güey Puede servir La neta está en muy buen estado O sea, sí trae unos rayones Pero de esos que se... Con una limpieza O sea, así como de dedazos No sé Pero... Ya salió la chida Ya salió la chida ¿Qué es esta madre, güey? ¡Sí, ¿a qué es eso?! ¿Qué miras, poncho perro? ¿Qué miras, poncho perro? ¿Qué miras, poncho perro? ¿Qué miras, poncho perro? Esa la tengo de 30 pesos, señor Es como un tetris La me gusta pegar Ahí va 100 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no En tu bolsa En tu pantalón No, no No, no ¿Qué miras, poncho perro? No, no, no ¿Qué sirve? 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 Algunas horas después Y bueno, cracks Han pasado ya algunos días Desde que fuimos al Tianguis a Patlaco Pero no podíamos grabar este asunto Ya trajimos la Play Y estamos totalmente listos para la grabación Lo que compramos fue bastante nulo Y es porque el Tianguis Se pone todos los días Es lo que nos dijeron Y se ponen chacharas como esta De vez en cuando encuentras esto Encuentras una de estas O encuentras cables O puedes encontrar un juego Pásame el juego Bueno, cracks Acabamos de regresar de allá del Tianguis de Apatlaco Ya han pasado algunos días Y pues esto es lo que tenemos acá, ¿no? Lo que compramos no fue mucho Pero fue trabajo en esto Fueron estas tres cosas Compramos este en 20 pesos 25 pesitos Es una copia del PlayStation 2 Lo pueden ver ahí Tiene pantallita y todo, ¿eh? Bien innovador, la neta Este nos costó 20 pesitos En el Tianguis de Apatlaco Igual compramos este Creo que fue la chida, ¿eh? Porque fuimos a buscar cosas de videojuegos en sí Y encontramos este de God of War 3 De PlayStation 3 No sé Lo que tengo duda Díganme ustedes Hay tres tipos de portadas Está la gris Está la roja Y está la dorada ¿Cuál es la que vale más? Y es la mejor Y bueno Esto es lo que nos trajimos el día de hoy Esto, como les digo Fue en un precio de 60 pesos Un poco menos de 3 dólares La verdad es que estuvo bastante bien Este nos costó 20 pesos Un poco menos de un dólar ¿Y este cuánto fue? Le regateé 70 y se lo bajé 50 Si La señora quería 70 pesos por esta Este cable de alimentación de PlayStation 1 Y le terminó ofreciendo un tostón 50 pesitos Que son como 2 dólares y tanto 2 dólares y medio quizás Y pues nos lo terminó dejando en ese precio Así que vamos a la calación de todas estas cosas Y vamos a ver qué sale Vamos a empezar de poco a poquito Esta es la chida, ¿eh? Esta es la chida Vamos a empezar con este Con el God of War Ya que tenemos la PlayStation 3 conectada Vamos a empezar Vamos a abrir esta vaina Comprimos la bandeja Insertamos Y aquí tenemos el control de PlayStation 3 Igual íbamos a comprar uno Pero nos lo daban muy caro Y además era genérico Así que no nos trajimos nada de eso Miren, ya agarró El God of War 3 Ya está iniciando Como podemos ver Como podemos ver El juego está funcionando con todo No se nota que se trabe O que tenga rayones De hecho en cuanto a estética El disco estaba perfectamente Así que por 3 dólares llevarnos ese título La verdad es que estuvo bastante bien Esa es la fuerza Tiene que ser testada Para los modelos Y listo Como ven ya estoy jugando Ya estoy aquí en el principio Y vamos a ver Pues obviamente es jugable el juego Como les digo La verdad es que salió la chida Al conseguir este juego Con un precio de 3 dólares Fue muy bueno Y pues conseguir este tipo de entretenimiento A un muy bajo precio Pues si Si tu piensas en conseguir algún título de un juego Igual date la vuelta por algún tianguis Y lo terminas encontrando Mira es aquí mi salito esto Pero bueno No queremos hacer el gameplay tan largo Le vamos a dar salir del juego Y lo vamos a expulsar Listo Y ya se va a quedar en su cajita Pues por 60 pesos estuvo bien Ya que este juego aproximadamente Está en un precio de 450 pesos Que en dólares como cuánto es? Como 20 no? 20 o 21 dólares La verdad es que está Está bastante bien encontrarlo por 3 Después tenemos esta fuente de PlayStation 1 Nosotros tenemos malas experiencias con estas Y es porque ya hemos comprado varias Hemos comprado ya varias Y pues no, no ha funcionado Pero esta se veía en buen estado Y la señora vendía cables O sea literal Se dedicaba a vender cables Y nos quería vender una fuente de Xbox 360 En 500 pesos o 550 Si no mal recuerdo Fue un precio exageradamente alto Y no entiendo por qué la fuente del Play 1 Pues si la dio más barata En 50 pesitos Ya conectamos lo que sería la... Esta la fuente Y conectamos un Play 1 Vamos a encenderlo Este sí me da mucha curiosidad Porque es la más barata que hemos encontrado Ah, miren, sí funcionó Sí funcionó Por el precio de 50 pesitos Una fuente de Play 1 La verdad es que está bastante bien Créanme que es difícil encontrarlas funcionando Ya hemos comprado varias Y dos han salido mal Si no mal recuerdo Que ni siquiera mueven la consola Así que estuvo bastante bien Aquí está Totalmente funcional Esta consola me da bastante curiosidad Porque miren Saca la pantalleta Aquí tiene un botón De Open Y la... La empuja Aquí es... Un por acá Ya no sirve el mecanismo tanto Pero la vez que la compré Miren, sí la empuja Lo pones Y la empuja poquito Miren, vean A ver si lo capturo a la pantalla Lo mueve súper poquito Miren, ahí va otra vez Pero bueno, vamos a jugar, cracks Vamos a poner esta madre Miren el pinche sonidito perroncísimo que tiene A lo mejor sí la empuja con esta No, ahí está Miren, ya está visualizándose Lo que sería la consola Por el precio de un dólar La neta es que está bastante bien Y vamos a analizar el control El control como pueden ver El RV, el LV y los gatillos Son plástico O sea, nada más son cuestiones visuales Y pues tenemos botones Tenemos como para caminar Tenemos este que está aquí Que es como de on off Para apagar y prenderla Vamos a ver si funciona Ahí está Miren, ya la volví a prender Ahí está Pero como que es más un botón de reset Miren, este también es de reset Y lo resetea Y este es de apagado Ahí está Listo Tenemos el botón de volumen No, es volumen No, es volumen Que innovador Ahí está La neta yo Cuando tenías estas consolas Ni de pedo le podías manejar el volumen Ahí está Le podemos subir o bajar el volumen A nuestro gusto Mira Rotación ¿Cómo que rotación? ¿Se mueve algo? Para cuando va bajando una pieza Ah, sí, miren Cambia la rotación del S del Tetris Miren ¿Se vieron? Va cambiando la pieza Y tenemos este de Star ¿Ya empezamos? Vamos a echarnos un pinche gameplay bien mamón Ah, miren Ahí está el número del juego Miren, está cambiando Aquí está 02 Miren, tenemos 99 juegos Miren, vamos a poner el 65 Que es mi número de la suerte Start Vamos a jugar el juego número 65 ¡Es Tetris! Miren, ya estoy Estoy jugando Tetris, eh Pero miren, aparte de rotar Se cambia la figura que es Miren, estoy cambiando de eso ¿Qué chiste tiene cambiar la figura, güey? Pues así vas a ganar siempre Siempre iba perdiendo, güey Si ya eliminó la línea, güey Mira Pero pues bueno, aquí tenemos nuestra consola Que nos costó tan solo un dólar en las chácharas Obviamente, pues es una réplica Que quiso replicar la PlayStation 2 Ya sería muy burra la gente que llega a comprar esto Pensando que es una PlayStation 2 Porque obvio Si hay versiones así Déjenla apagó Ahí está Si hay versiones de la PlayStation 2 plateada Pero pues no tienen pantallita ni nada Así que bueno, de momento Pues esta consola, pues Es un tanto curiosa La neta está fea Miren, tiene la simulación aquí Del puerto USB Tiene lo de los controles Lo de la memory card Tiene absolutamente todo Y pues Aquí el camarógrafo Perdió la tapa de las pilas Miren, les voy a decir una cosa Que no quería exponer a este cabrón Pero esto le lo dieron hasta con unas pilas nuevas ahí Pregúntenle dónde están Yo no perdí ese güey Yo no perdí nada güey Si yo me fui cuando regresé ya no estaba Sí, no güey, ahora resulta güey Ese güey Ahí está Bueno, aquí tenemos nuestra Ahí está Pero pues bueno, cracks No sé ustedes Pero pues a mí me gusta la consola Igual podríamos hacer algo Ocupar la carcasa Quizás para otra cosa No sabemos como para qué la podemos ocupar Pero bueno, la neta me da un chingo de curiosidad abrirla Pero tiene tornillos muy raros Creo que son de estrella No son de cruz Pero no, no la voy a desarmar La voy a conservar así El día de hoy en el Tianguis La verdad es que fue un día bastante relajado Y nos hicieron una recomendación Si ustedes quieren ir a chacharear Vayan entre semana de lunes a sábado Y día domingo el Tianguis se pone bastante grande Es grandísimo Pero se pone más como para comprar ropa Y comprar esas cosas No para comprar chachara Si quieres comprar chacharas en el Tianguis apatlaco Como lo que acabamos de comprar A fuerzas va a tener que ser entre semana Así que bueno, o el mismo sábado Ya será cuestión de que ustedes decidan un día Y pues bueno, eso es lo que conseguimos nosotros Obviamente se pueden conseguir cosas mejores Si te vas diario a chacharear Pero pues esto conseguimos en un día habitual No yendo tan a menudo Pero bueno, dejen sus comentarios Si quieren que sigamos visitando más Tianguis Así Si quieren que sigamos visitando Todos los Tianguis de la ciudad Recomienden los Tianguis que visitemos Igual no solo de la ciudad, ¿no? Sino de todo México Y quizás en un tiempo nos estén teniendo allá Pero bueno, yo soy Xpector Rayke y el dios de esta basura Recuerda suscribirte Activar la campanita Y seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram y ya Son las dos que ocupo Y obviamente suscribirse a YouTube Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blazo hay misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos Y lo llenaron de esclavos